Música Solo quiero jugar y no soy tu princesa Ni voy a ser tu muñeca Solo quiero jugar y no soy tu muñeca Ni voy a ser tu bella Porque el pobreza la mente Mi amor en tu corazón Y de mi tarde mente Aunque tú no me conoces Y no sabes que se esconde Sentirás lo que yo siento Cuando esté en el firmamento Estoy en el comienzo de ti Solo quiero jugar Lo único que no nos van a quitar Solo quiero que juegues conmigo Solo quiero jugar Con todos mis sentidos Solo quiero jugar contigo Y no me conoces Y no sabes que se esconde Sentirás lo que yo siento Cuando esté en el firmamento Justo en el comienzo de mi paz Sentirás lo que yo siento Cuando estalle un firmamento Justo en el comienzo de mi paz Sentirás lo que yo siento Cuando estalle un firmamento Justo en el comienzo de mi paz 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 Justo en el comienzo de mi paz